En el próximo capítulo de El Clown. ¿Quién es su padre? ¿El padre de Lucas? ¿Él lo sabe? Lo que le tengo que decir es una bomba de una gloria. ¿Cómo le parece que Carla va a tener un hijo? ¿Y de quién? Esta es mi casa, muchacho. Ala, ¿y cómo se rompió esa taza? Lo que estaba escrito ahí ya se cumplió. El Clown. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Color Visión.